Mis hermosas diosas, ¿qué tienes en estos momentos para los Libra? ¿Qué diosa tiene un mensaje para los Libra en estos momentos? Y vamos con el mensaje celta. En estos momentos está con vosotros la diosa Onar y os manda este mensaje. No tienes la necesidad de apresurarte o forzar los acontecimientos, todo ocurre a su debido tiempo. Bueno, pues tenéis que mantener la calma, algunos Libra en estos momentos, porque todo se dará en el momento justo y en el preciso momento que se haya de dar. Todo tiene su momento y debéis de tomároslo con calma y mucha paciencia. El mensaje celta de Taranis Bueno, este era un dios muy sanguinario que exigía las cabezas humanas como tributo, una especie de Júpiter cargado de fulgor. El trueno Cuando el cielo está más sereno y el día aparece, sonreírnos, de repente un temporal imprevisto puede llegar a deshacer nuestras vidas. Ninguna posesión durará eternamente, todo será sujeto a un fin, el apego, la vida. Solo genera dolor, la aceptación, de la inestabilidad, de las cosas, haces más llevaderas el sufrimiento. Reorienta tus metas y apunta hacia tus prioridades. Recuerda, el error es el mejor maestro. Bueno, esta carta también representa a los acuarios, los escorpios y los aries. Lo cual quiere decir, o sea, este dios es una torre. Este es el momento de cambios, de mutaciones en vuestras vidas. Sobre todo de muchos conflictos, los cuales tenéis también que arreglar rupturas y los temores que os acompañan en esos cambios. Pero sobre todo, pues, os está diciendo que debéis de mirar la vida con el día a día, no con adquirir posesiones, porque las posesiones no duran toda la vida. Y como bien dice este mensaje celta, venimos sin nada y nos iremos sin nada. Y como os he dicho, pues, seguramente tenéis a vuestro lado algún acuario o escorpio o aries que os está dando ese apoyo que necesitáis en estos momentos. Gracias, mis hermosas diosas.